Y amigo, Gustavo Capes, porque Unión se juega una nueva fecha de la Liga Prefederal de Básquet frente a San Justino justamente, ¿no? Valga ese juego de palabras. Señor Capes, ¿cómo anda el placer de siempre? ¿Cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas noches para vos y para toda la teleaudiencia. Bien, ya hemos llegado aquí a tierras de San Justo, a unos 190 kilómetros de la ciudad de Crespo. Hace un ratito los chicos ya se han deseparcado, ya se han cambiado y ya están en cancha para esta quinta fecha del torneo Prefederal. Importante para ambos, ¿sí? Por una cuestión de juego también y lo que pelean ambos equipos. Te diría un poquito más de responsabilidad para el conjunto local y ya te voy a estar contando también por qué. Porque el presente no es el mejor en otros aspectos. Bien, ¿a qué hora salieron? Como dijiste, son más cerca de 200 kilómetros. Exactamente, salimos a las 17 horas, llegamos pasadas a las 20 horas, que era el objetivo justamente del cuerpo técnico. Por una cuestión también de bajar unos cambios después del largo viaje y ya comenzar a hacer la preparación física. Además, el combinado de Unión ha empezado antes que el equipo local. Bien, Unión que viene Dulce con respecto a la última victoria frente a Echago el pasado fin de semana. Exactamente, viene de ganar en un partido. A ver, con Echago ya se había enfrentado en la previa, en el partido de pretemporada. Había sacado también una amplia ventaja, más allá de que no había sido con Tablero la misma. También la importante victoria ante Talleres. Creo que se fue a recuperar rápido de lo que fue la derrota ante Paracao de local, que le costó muchísimo porque lo iba manteniendo muy bien el partido durante gran parte del encuentro. Y en el último cuarto fue donde cayó tanto Anímica como deportivamente Unión y terminó perdiendo un partido que tal vez ya lo tenía guardado en la bolsa. Hoy vendrá una cancha muy difícil, la cancha de los matadores, como se la llaman, pero un equipo que, como yo te decía hace un ratito en la previa, no está pasando por un buen momento en diferentes aspectos. Más que nada en esta semana viene de perder el clásico ante Colón, un estadio repleto que también se vio muchísimo. Viene de quedar afuera también de la Copa Santa Fe. Acá en Santa Fe, como bien sabrás vos, se le da mucha importancia a la Copa Santa Fe porque tiene un premio económico también. Y quedó afuera de local con su gente, con cuestiones de renuncia en el cuerpo técnico. Así que estamos hablando de que no es el mejor momento para San Justino, que de los tres partidos que ha jugado, porque quedó libre en la primera jornada, los dos encuentros que jugó de visitante, estamos hablando ante Ciclinche, Gimnasia y Grima de Ciudadela de Santa Fe, cayó por una amplia diferencia, pero cuando jugó de local le ganó Recreativo por una suma de 20 puntos. Entonces, no hay punto medio. A Uña le puede ir o muy bien o muy mal. Exactamente. Un equipo también, Gustavo, que se armó. Por eso decías vos, esta problemática actual que tiene, pues se armó para pelear, porque tengo entendido que tiene un presupuesto muy alto y los nombres son muy buenos. Exactamente. Es un equipo que se ha propuesto justamente lograr el ascenso. Es uno de los 12 combinados que representa la Liga Santa Fecina en esta competencia. Y se ha armado, al igual que Gimnasia, por ejemplo, con un presupuesto altísimo y con el objetivo de pelear. Hoy solamente tiene un encuentro ganado, si bien tiene un partido menos porque ha quedado libre ya. Pero bueno, hoy es una jugada, una parada importante también para el cervecero que vendrá a tratar de llevarse los dos puntos en la ruta. Un lindo gimnasio lo que nos estás mostrando, un gimnasio cubierto, grande, con dos canchas de básquet. No sé si estoy confundido con algún otro club, pero creo que estuvimos en alguna oportunidad allí, ¿no? Aquí en San Justo estuvimos en Colón, en el otro equipo. Es verdad. En Colón, donde se disputó en su momento el cuarto de final de torno a dos orillas. Acá es la primera vez que yo vengo, la verdad, lo que te vuelve muy loco es el techo. Sí. No sé si lo pueden llegar a apreciar bien. Te pegás una mareada cuando ingresás, pero la verdad que es un club lindo, dos canchas. Sí, en ese sentido, y comparándolo, digamos, en este caso con el mini estadio del cervecero, tal vez tiene mayor cantidad de ingresos de público. Porque lo que yo, la única forma del público es lo que estamos viendo, ¿sí? Estas plateas, tanto alta como baja, que se está viendo aquí adelante. Después acá es otra cancha, ¿sí? Pero la verdad que es un muy lindo club, obviamente que es amplio. Algo así necesitaría, creo, unión para poder llevar adelante de la mejor manera el básquet, ¿no? Con la gran cantidad de formación. Es verdad. Ya lo vemos al plantel de Marco Percara, a las órdenes del profe Sandomeni. Ya en minutos nada más. Esto arranca y cuénteme, ¿es televisado por el canal de la FEBER? Exactamente. Comienza a 21 a 30 horas. Será televisado por el canal de la Federación en Termina de Básquetbol a través de YouTube. Así van a poder encontrar este cotejo que abre justamente esta quinta fecha del torneo pre-federal. En dos equipos verdes y blancos que se enfrentan en la noche de San Justino. Bien. En cuanto a jugadores, ¿va con lo mejor que tiene Percara? Sí, exactamente. Vuelve Juan Pablo Polmer luego de dos semanas con ausencia por cuestiones en la parte privada. Y después, bueno, obviamente los jugadores. Si querés te repaso rápido. ¿Qué te parece? Bueno, cuatro Manuel Robles, cinco Martiñano Morales, seis para Francisco Polmer, siete para el otro joven del plantel. Estamos hablando de Joaquín Polmer, así que viene de estar preseleccionado para la selección argentina. Una judición, así que también las buenas noticias. Me quedé en el ocho, ¿no? Bueno, Gonzalo Benedetti, nueve para Jerónimo Holmer, diez para... Ahí se me... Ahí está, diez para Roteo Gecko, once para Juan Pablo Polmer, once para Llan Eriko, once para Martín Portnick, catorce para Alan Cardoce, quince para Tarulla. Sí, los jugadores del concurso cervecero con un buen plantel y de una muy buena altura. Es lo que estaban recomendando justamente recién los integrantes del cuerpo técnico, que es algo que van a tener que aprovechar. Veremos a qué le juega San Puntino. Sabemos que siempre cuando a un año le defienden en zona, es una de las complicaciones que le otorga el equipo de Marco Fercara. Veremos qué es lo que le plantea el conjunto local. Bien, amigo, gracias por el tiempo, la predisposición. Entonces reiteramos, 21 a 30 arranca esta quinta fecha, ¿no? Exactamente, 21 a 30 horas por el canal de la Federación Entrenada de Básquetbol. Van a poder disfrutar de la quinta jornada de este torneo pre-federal, unión en busca de la victoria en la ruta. Abrazo grande. Buen regreso. Abrazo grande, Nico, gracias a vos. Gracias, muchas gracias. Chau, chau. Ahí pasaba nuestro amigo y colega Gustavo Capes, porque en un ratito nada más, como decía, se juega...